Es un lindo evento que nosotros participamos hace años. Nuestra propuesta editorial es justamente todo lo que es entretenimiento y básicamente lo que es humor, algo fantástico y también terror. Lo que se nos acerca son muchos chicos. Esta feria se caracteriza mucho por la participación de los chicos, así que siempre tenemos una linda respuesta, digamos, de la gente de Río Gallegos. ¿En cuanto a las ventas, cómo vienen estos días? No, se está vendiendo. El cliente de la feria participa, independientemente de que la situación como esté, siempre viene mucha gente. O sea, participan sobre todo muchos chicos, que es muy importante. ¿Qué nos puede contar de los principales títulos o los más buscados en lo que es este género? Mira, yo estoy trabajando mucho lo que es la línea de Rinraje, que es todo con chistes, colmos, adivinanzas, que los chicos se entusiasman mucho. Lo que están llevando mucho son los docentes, el cual es una joda y no me peguen, soy docente. Que son libros de humor, ¿no? Y otro título que se está vendiendo bien, uno de suspenso, que es el crimen de Aida, que les ha gustado a los chicos y se está vendiendo bien. Pero en general se vende todo. Bueno, la idea es que se sigan acercando, que se saquen las dudas, que conozcan el stand, que lo visiten, por supuesto, y en lo posible se lleven también algún libro. Sí, seguro, seguro. No, pero la gente acá disfruta mucho la feria. Es un lindo evento, que participa mucha gente y nosotros lo notamos. Bueno, se puede ver, decía usted también, mucho cómic, ¿no? Algo que también tiene mucha salida. Sí, sí, sí. En especial hemos hecho uno de Malvinas, un cómic. De Malvinas, que cuenta la historia de veteranos de guerra en formato de cómics, que anda muy bien. O sea, a los chicos les entusiasma mucho esta propuesta, ¿no? Una manera para, bueno, llegar a aquellos que a lo mejor se llevan bien con este género literario y que, bueno, también pueden aprender un poquito más. No, no, seguro. Hay unos chicos que les gusta mucho el tema de historia, el nacionalismo. Entonces esto viene bien para ese tipo de propuesta que quieren los chicos, ¿no? Bueno, para terminar nuevamente, ¿no? Invitar a todos a que se acerquen, que se saquen las dudas. Bueno, los libros están a la vista, así que es fácil poder elegir uno y llevárselo. No, no, sin duda. Ya los invitamos a que disfruten de la feria, ¿no?